Música Definitivamente contundente que Venezuela despertó y que Venezuela es otro y que estos jugadores han alcanzado un nivel importante que se den cuenta que existe, que lo que sucedió hoy no es una ilusión no es una utopía Venezuela existe, Venezuela le está mostrando al mundo del fútbol que se está buscando un protagonismo dentro de nuestro historial que nunca antes habíamos conseguido convencernos a nosotros mismos de que podíamos y tengan la seguridad que hoy le volvimos a mostrar al mundo que existimos ojalá los rivales sigan pensando así para seguirlos por presión hemos pagado una deuda de 36 años de humillaciones y que en estas últimas eliminatorias Venezuela las está pagando positivamente con todo el país hacia ellos, hacia mi país, hacia Venezuela el fútbol venezolano en todos sus ámbitos actuales se encuentra en una constante decreción sin un presidente que comande con una junta reguladora inconsistente una liga liderada por quienes no manejan los conceptos del fútbol y una selección que depende netamente de la capacidad técnica de un entrenador que llegó como paracaídas y unos jugadores que saltan a los leones a pesar del desastre que rodea a su fútbol nacional los proyectos, el trabajo y el crecimiento del balompié en Venezuela están totalmente estancados todo parece ser una especie de improvisación que de alguna u otra logra mantener vigente al país en torneos FIFA estas vicisitudes no son recientes la sombra de las malas decisiones siempre ha estado presente en el entorno vinotinto sin embargo, han existido procesos que dejando de lado las circunstancias adversas se han encargado de jugar al fútbol y dentro de sus posibilidades hacer historia en el año 2001 con la llegada del doctor Richard Páez Monzón al banquillo nacional llegaba también un aire diferente un cúmulo de sueños y aspiraciones basadas en el dolor de años en las sombras que decidió transmitir el nuevo entrenador a sus dirigidos la frase vamos a ir al mundial algo que podría sonar como mufa para aquel entonces en la selección fueron palabras que lejos de causar gracia causaron la reacción necesaria para que cada uno de aquellos que formaron parte de dicho proceso creyera en sus capacidades y en que la meta mundialista fuera una realidad y no una utopía pero como Páez con canchas en las peores condiciones con una federación sin compromiso y con un país no futbolero logró que la ola vinotinto arropara a la nación hablando en la cancha se presenciaron partidos históricos victorias que en años anteriores ni siquiera se soñaban conseguir hacerle frente a los grandes del continente dar golpes en la mesa y contagiar el amor por los colores nacionales fue el inicio de un boom vino tinto orquestado por Richard Páez y sus lanceros Los cimientos de una selección competitiva fueron construidos indudablemente por la aspiración del cuerpo técnico encabezado por el director técnico merideño al punto de lograr una efectividad de 42,3% que en comparación con años anteriores la diferencia fue abismal un claro ejemplo el 26% conseguido por el argentino José Omar Pastoriza en sus dos años como entrenador de Venezuela Páez orquestó victorias heroicas e históricas partiendo del Lauro 2-0 ante Uruguay en eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002 y el Centenariazo rumbo a Alemania 2006 donde la vino tinto derrumbó a los charrúas en su casa con un aplastante 3-0 que precisamente hoy 31 de marzo cumple 17 años En eliminatorias consiguió 11 victorias 4 empates y 15 derrotas hasta los momentos el entrenador con más victorias en la selección en premundiales Pero más allá de los números y resultados Páez representó un cambio frontal en el accionar de los jugadores en cancha con ideas frescas y claras con conceptos establecidos y con convicciones que iban más allá de la calidad que pudieran tener sus jugadores que mentalmente en años anteriores solía limitarlos El entrenador les hizo entender que el colectivo podía ser los mundialistas y con dicho convencimiento fueron dando golpes en la mesa convirtiendo a Venezuela en una selección competitiva De un momento a otro el fanático venezolano se acostumbró a tener buenos resultados Se contagió de lo que nació desde Richard Páez y empezaron a exigir cuando los resultados eran adversos De un momento a otro el propio fanático olvidó quién fue el que impulsó a la selección que seguían atacando sus formas de dirigir Aunado a esto, las constantes intromisiones del gobierno nacional y el poco compromiso de la federación para con el equipo nacional detonaron en la salida del doctor que debía quedarse para seguir construyendo el sueño mundialista En una carta de renuncia decidió dar un paso al costado ante las constantes negativas de su presencia en la vinotinto Páez se fue de la selección nacional en pleno camino rumbo a Sudáfrica 2010 Para ese momento Venezuela ocupaba la quinta posición de las eliminatorias con 6 puntos en 4 fechas Y sin pensarlo, con él partían también las aspiraciones de ir a nuestro primer mundial A Páez no se le dejó dirigir No se le dejaron cumplir los procesos debidos para que posteriormente todo el país disfrutara de la gloria mundialista Un entrenador con una idea clara Con conocimiento de sus dirigidos y con calidad de sobra Una semejanza dentro del fútbol sudamericano es el caso del maestro Oscar Washington Tavares quien tiene más de 15 años al mando del combinado uruguayo Un proceso extenso que le ha dado frutos a sus dirigidos En Venezuela tuvimos a ese gran entrenador que pudo llevarnos a nuestra primera Copa del Mundo y trascender más allá de solo ser una selección competitiva Posteriormente llegó César Farías que siguió la línea de buenos resultados Sin embargo, podemos concordar que Richard Páez nunca debió salir de la Vinotinto y menos en el momento en que lo hizo Un entrenador que cambió a la Venezuela Cenicienta por la Vinotinto Competitiva Hemos logrado una misión, una tarea que paga con creces todos aquellos hombres que nos pusimos la camiseta Vinotinto y no pudimos cambiar nuestra historia pero le estamos dando una generación que será el modelo para un futuro mejor en nuestro país en el aspecto del mundo Gracias por ver el video